En 1977, el radiotelescopio Big Air en Ohio, Estados Unidos, que era parte de la red de SETI, descubrió o registró una extrañísima señal proveniente de un lugar desconocido. Uno de los astrónomos de turno, Jerry Eman, imprimió un registro de la actividad de manera rutinaria de lo que había hecho el radiotelescopio y descubrió esta extraña señal. Tomó entonces el registro, encerró la señal en un círculo con un lápiz rojo y al lado escribió la palabra WOW. Desde esa fecha, esta señal se le conoce como la señal WOW. Y es, tal vez, en los círculos científicos al menos, lo más cerca que ha estado la humanidad de encontrar alguna señal de carácter extraterrestre. ¿Existe vida en otros planetas? ¿Hay vida extraterrestre? Fue lo que nuestra periodista Sofía Solar salió a preguntar a la calle y esto es lo que recogió. Nace una nueva pregunta en Tercera Dimensión. ¿Seremos los únicos en la Tierra? ¿Existe vida extraterrestre? Por supuesto que sí. ¿Sí? ¿Y cómo serían? ¿Cómo te lo imaginas? Genial, la raja. Debe ser mucho mejor que acá. La verdad que no mucho, pero hay que ver los avances científicos nomás, porque vamos a ver qué pasa más adelante. Porque he escuchado a tanta gente que ha hablado, sobre todo ese caballero del norte, ¿se acuerda? Años atrás que ha hablado que lo habían secuestrado a los extraterrestres, yo pienso que sí. Por todo lo que ha pasado, los fenómenos paranormales, por eso. ¿Y cómo te lo imaginas? Como lo extraterrestre así, deforme. ¿Me estás preguntando una obviedad, mi amor? ¿Nosotros somos extraterrestres? Actos que se han visto en todo el mundo. En Chile, en el norte, en el sur, en todo el desierto. Yo creo que sí. ¿Y usted cómo se lo imagina? ¿Unos chicos negros como este? ¿Unos nuevos crepos como este? Se me ocurre que pueden ser seres energéticos. ¿Vuelas? En la bola. Yo pensaría que los que la avisarían y los mataran los convirtieran en más huevos. Unos pulpos que pueden caminar y lanzar rayos por los ojos. No sé si verdes o de colores, pero sí de forma inteligente y, bueno, no sé, viscosos. Vida extraterrestre. Yo creo que el ser humano no está capacitado para entender eso. No está en nuestro marco de pensamiento. No está en nuestros límites. Podría ser que sí. ¿Por qué? Porque han habido muchos sucesos y creo que no podemos ser los únicos aquí. Así que... Tuve la suerte una vez de ver una cosa extraña que pienso que tenía que ser un hombre y no podía ser otra cosa. ¿Cómo era lo que vio? Era una cosa como un huevo medio verdoso aquí, en la cordillera, aquí. Y que se metió entre las nubes y se fue. Pero no creo que seamos tan, tan distintos en todo el cosmos, ¿no? No creo. Necesitamos casi lo mismo para tener vida, digamos así. No creo que seamos tan distintos. No creo en ser de seis brazos. No, no, no creo. Tan diferente, no. Ahí está la opinión de la gente. Estamos en la tercera punto com. Comenzando un nuevo capítulo de nuestro programa Tercera Dimensión. Esta vez dedicado a tratar de responder la pregunta, ¿existe vida en otros planetas? Para este programa tenemos a dos importantes invitados. Tenemos a don Luis Chavarría, astrónomo y director del programa Astronomía del Conicid. Luis, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. También tenemos al astrónomo de la Universidad de Chile, investigador del CATA, don Diego Mardones. Muchas gracias, Diego. Buenos días. Y nos acompaña también en el set Cristina Espinosa, periodista de Ciencia y Tecnología del diario La Tercera Cristina. Bueno, veíamos la opinión de la gente. Nosotros los invitamos a participar del programa a través, como es de costumbre, a través de las redes sociales. Nos pueden enviar sus comentarios o sus opiniones. Twitter, Facebook disponible para ustedes. Veíamos en la introducción o hablábamos en la introducción sobre esta extraña señal, fascinante señal, llamada la señal WOW, que formó o es parte del proyecto CETI. Cristina, cuéntanos un poquito de qué se trata este proyecto CETI. CETI es el acrónimo de búsqueda de inteligencia extraterrestre y han sido una serie de programas que se realizan desde los años 60, principalmente liderados por el Instituto CETI, que es una organización privada, pero que en los 70 fue apoyada por la NASA. Estos buscan enviar y captar señales desde el espacio a través de ondas de radio. Y la señal WOW ha sido lo más cerca que han estado de una señal extraterrestre, aunque en realidad nunca se ha podido demostrar el origen de la señal. Por eso no es considerado un programa exitoso. Y tampoco ninguna de ningún tipo de misión ha logrado nunca detectar algún tipo de vía extraterrestre. Por eso queríamos preguntarte, Diego, ¿por qué no se ha logrado todavía? Uy, porque es tremendamente difícil. Mira, para buscar videos no tienen que saber qué buscar, y luego hay que saber dónde buscar y cómo, y todas esas alternativas son dificilísimas. Entonces el programa CETI busca señales de radio, y en dichas señales de radio uno está tratando de identificar algo que no sabemos qué, pero que es algún tipo, idealmente algún tipo de comunicación, nadie ha sabido encontrarla. Entonces, ¿qué es lo que hay? Una cantidad grande de estrellas, en nuestra galaxia hay cientos de miles de millones de estrellas, que potencialmente están enviando algún tipo de señal. Dicha señal tarda cientos de años, o miles, o hasta decenas de miles de años en llegar a la Tierra. Y hay que descifrarla. Entonces CETI es un programa que está mirando a ciegas, buscando alguna cosa interesante, y podría no ser exitoso por miles de años, o podría ser exitoso en qué minuto, uno no sabe. Pero, ninguna de las otras misiones de la NASA, no hay ninguna misión en específico que busque, o que haya encontrado vida, hay, no sé, partículas que son parte de la vida, pero, ¿qué es lo que se busca en realidad? Cuando, por ejemplo, van a otros planetas, o... Mira, hasta hace un par de décadas atrás, lo único que conocíamos que podía albergar vida era el sistema solar. Hoy conocemos varios miles de planetas en torno a otras estrellas. Que era lo que los astromos creíamos sucedía desde hace mucho tiempo atrás. Entonces, hoy sabemos que puede haber vida en muchas partes. Hay una cantidad, no sé, cientos de miles de millones de estrellas en nuestra galaxia. Cientos de miles de millones de galaxias. Entonces, la cantidad de planetas en el espacio es fenomenal. Y de que hay vida, creemos que debe haber. Ahora, ¿cómo uno la encuentra y qué forma tiene? Son problemas sumamente difíciles. Por ejemplo, en el sistema solar, uno puede ir hasta muchos de esos planetas, posarse sobre ellos, hacer un hoyo, empezar a hacer experimentos, mirar, tomar fotografías, observar y ver si identificamos vida. A pesar de eso, no la hemos identificado. Todavía creemos que puede haber vida microscópica en varios lugares. En Marte, en Célado, en lunas de Júpiter, de Saturno. Aún no sabemos. Fuera del sistema solar es mucho más complejo porque no podemos llegar. Y nos basamos en la imagen de algún telescopio donde estamos buscando alguna señal. Por ejemplo, si es que hay evidencia de, no sé, clorofila, si es que hay evidencia de combustión, si es que hay evidencia de cualquier actividad de la vida o bien de comunicación, como sería el caso de Ceti. Parece que hay consenso de que existe vida extraterrestre. Lo veíamos en las respuestas de la gente, Luis, que decía la mayoría que sí existía. Tenían sus propias teorías. ¿Existe consenso dentro de la ciencia de que aparentemente hay vida y, como dice Diego, lo difícil es encontrarla, pero pareciera que hubiera? Yo estoy de acuerdo con lo que dice Diego. En general, en consenso, por lo mismo que explicaba, que hay tantos planetas que la probabilidad de que alguno de ellos, o que haya solamente uno que tenga vida, es muy poca. Es probable que haya vida en muchos planetas. Pero, por otro lado, es muy difícil saber y obtener la información de que haya vida en estos planetas, porque la información se demora muchos años en llegar a nosotros. Y, por otro lado, la vida no puede, necesariamente no tiene que ser como la vida que conocemos nosotros. Por ejemplo, puede haber una civilización muy avanzada que se comunica telepáticamente, solamente de manera telepática. Y van a pasar por el sistema solar enviando señales telepáticas, esperando una respuesta telepática. Pero nosotros no podemos enviar señales telepáticas, entonces no nos van a ver. Es un ejemplo bastante burdo, pero para explicar lo difícil que es poder encontrar, buscar la señal correcta. La gente de aquí en las redes sociales ya se activa, bueno, nos envían saludos. Hay gente que dice, por ejemplo, Luis Castro nos dice, si hay agua, hay vida. ¿Es una ecuación fundamental, Diego, o ya hay dudas de que sea así? Es casi fundamental, pero lo que decimos es, si hay agua, puede haber vida. Necesitamos agua, es un ingrediente bastante esencial. Se necesita carbono, se necesitan un montón de cosas. Dado todos los ingredientes, ¿hay vida? Todavía no sabemos. Solo una creencia, creemos que es abundante, que es común, porque los ingredientes están en muchas partes. Pero lo que es común es probablemente vida microscópica. Mencionábamos al inicio del programa esta señal WOW. Tenemos un pequeño registro de audio de cómo se escuchó esta señal. A ver si podemos verla. Teníamos un pequeño extracto de esta señal. Es como, no sé cómo definirla. ¿Qué es exactamente lo que se escucha ahí, Diego, Luis? Escucho, harto ruido se escucha. Sí. Ahora, esta interpretación, porque entiendo que la señal WOW finalmente lo que se hace es sacar un registro numérico de ciertas intensidades de onda. Y aparentemente este registro era muy alto o muy anormal. ¿Qué es exactamente? ¿Cómo podemos explicar la señal WOW? ¿Qué es lo que se trata de captar con estos radiotelescopios? Mira, un radiotelescopio detecta ondas de radio y las graba y codifica de alguna forma. Normalmente no se escucha con audio como mano. Sin embargo, los radiotelescopios, hasta hace un tiempo atrás, era común que tuviesen un amplificador y un parlante. Y hace 30 o 40 años uno podía, cuando sintonizaba la línea que quería observar, uno a veces podía usar eso. En el CEST, en la silla, se podía usar, por ejemplo. Y es por eso que hay ese registro auditivo. Pero es ruido. Y el ruido es variable. Y lo que uno busca es un cambio de tono o un cambio de intensidad. O cierta periodicidad también en lo que se está escuchando. ¿Un cierto patrón? Cuando hay un patrón que se repite, empieza a ser fácil de identificar y de estudiar. Cuando sucede algo una vez, uno no sabe. Bueno, lo decía Cristina, no hay consenso aparentemente del origen de esta señal. Hay algunas teorías. ¿Cuál es tu opinión, Luis, al respecto? Por lo que escuché, eso es básicamente ruido. Tenemos las ganas de encontrar. Quizás eso nos puede nublar un poco. Nos quita algo de visión. Pero seguimos buscando. Sí. A propósito, ¿qué dices tú? Que seguimos buscando. Cristina, hace poco hubo otro descubrimiento interesante en una estrella. Cuéntanos un poco de qué se trata de ese hallazgo. En 2015 se presentó la estrella de Tavi, que está a 1480 años luz del sistema solar y que al observarla presenta unas caídas en su brillo que son distintas a lo que se ve cuando hay un planeta orbitando una estrella. Y que todavía no tiene una explicación definitiva, porque no hay nada que se le parezca. Hay una hipótesis que habla de que cometas, una serie de cometas podrían estar nublándola cada cierto tiempo, pero apareció otra que habla de una megaestructura alienígena con la que podrían estar extrayendo energía desde esta estrella. ¿Esto es una hipótesis científica? ¿Cómo se llega a una explicación como esa y no a una explicación más simple para explicarlo? Pues pues lo mismo, nosotros queremos encontrar. No es una hipótesis científica dura, ¿no? Esto es una hipótesis que salió, si bien de un científico, pero porque estaba tirando cosas al voleo. A medida que ha pasado el tiempo han habido muchos fenómenos que no hemos sabido explicar. Y después se ha descubierto la razón. Y no tiene nada que ver con que existan megastructuras, ni vida exactamente ahí. Pero es un poco que nosotros queremos encontrar algo y, bueno, ahí pillamos algo extraño y decimos, bueno, quizás esta cosa que es extraña se podría deber a que hay una megastructura. Pero lo más probable es que no sea así. Pero, mira, te explico un poco. Yo encuentro que la idea es genial. Ahora creo que no, francamente, probablemente no tiene nada que ver con la realidad, pero como idea es muy simpática. Tenemos una estrella que en el año 2009, su flujo, su brillo cambia, decrece y luego vuelve a lo normal. Eso lo llamamos un eclipse o una ocultación. Fue relativamente intenso y listo. En 2011 hay un nuevo eclipse, pero mucho más intenso. Y tiene una forma, el patrón era distinto a lo normal cuando hay un planeta en torno a una estrella. ¿Ok? Era más ancho, por ejemplo, en vez de durar horas, duró como una semana. Y la intensidad disminuyó el brillo de la estrella en un 15%. Eso necesita un planeta muy grande. Después, ya dos años después de nuevo, pero esta vez hay una serie de eclipses durante algunos meses, todos distintos, distinta intensidad, distinta duración, distintas formas. Entonces, cualquier explicación natural no es capaz de reproducir eso y sencillamente no tenemos la menor idea. Y ahí sale un astrónomo que se acuerda de un señor Dyson. Hay un astrónomo Dyson que en los años 60 sugirió que una civilización muy avanzada podría querer usar toda la energía proveniente de la estrella madre. ¿Ok? O sea, nosotros como civilización acá necesitamos usar energía. Sabemos que en la Tierra, por ejemplo, el Sol alcanza para cubrir todas las necesidades eléctricas y es que le ponemos suficientes espejos y detectores en distintas partes. Pero bueno, una vez que cubramos la Tierra de paneles solares o de espejos, eventualmente podríamos quedarnos chicos. Y Dyson sugiere que el paso siguiente de cubrir el planeta de paneles solares es cubrir la órbita del planeta. Y bueno, es una hipótesis científica, filosófica absolutamente arbitraria. No tiene ningún fundamento en ingeniería. Por ejemplo, para cubrir la órbita de la Tierra, se necesita 100 veces la masa de la Tierra para cubrirla. Y entonces obviamente no nos vamos a quedar sin Tierra para cubrir esto. Pero lo simpático de esta idea es que uno puede cubrirla por pedacitos y uno puede tapar pedazos grandes de la estrella en un lado, en otro no. Es totalmente arbitrario, no tiene ningún fundamento y para nosotros no nos sirve como una explicación científica porque no es reproducible, no nos dice qué mirar. Y aunque haya una megaestructura rara que tape un buen pedazo del Sol y tape de forma asimétrica más a un lado que a otro, lo que sea, después de una órbita tiene que repetirse. Eso no lo hemos visto. Luis, bueno, veíamos que parte de la probabilidad de encontrar vida tiene que ver también con que ya hay hoy día certeza científica de que existen otros planetas fuera del Sistema Solar y hasta hace algunas décadas todavía era una duda. Explícanos un poco, o a la gente que está viendo el programa, explícanos un poco qué es exactamente un exoplaneta. Un exoplaneta es un planeta que está girando alrededor de una estrella que no es el Sol, básicamente. Ahora, no es tan fácil encontrar exoplanetas. Cuando nosotros miramos una estrella, un telescopio, vemos un puntito brillante, no vemos un disco, básicamente. Vemos una cosa muy pequeña. Y la única información que nosotros traemos de la estrella es básicamente su brillo. Entonces, observamos la estrella con un telescopio grande y vemos que esta cosa está brillando. Así como esta estrella que bajaba su luminosidad, de repente las estrellas bajan un poco su luminosidad. A medida que la tecnología permitió hacer mediciones más precisas, nos pudimos dar cuenta de que los planetas que pasan por delante de las estrellas se pueden detectar debido a que bajan la luminosidad de las estrellas. ¿Lo puedo dibujar? Sí, por favor. Vamos a hacer un dibujito muy simple. Supongamos que esta es una estrella. Ok. Y tenemos un planeta, un planeta que va a pasar por al frente de la estrella. Acá nosotros podemos estar midiendo la luminosidad de la estrella. La luminosidad de la estrella, vamos a agregar un poquito de ruido, ya que estuvimos hablando de ruido. Mientras el planeta no está encima de la estrella, la luminosidad se mantiene más o menos constante. Cuando el planeta empieza a cubrir la estrella, la luminosidad empieza a bajar. Y después cuando el planeta pasa, la luminosidad vuelve a subir. Entonces, esta figurita de acá abajo, nosotros la podemos medir ahora con los telescopios. Eso se llama un tránsito, cuando el planeta pasa por delante de su propia estrella. Y eso, perdona Luis, eso tiene un periodo... Claro, tiene un periodo. Esto sirve para ubicar planetas grandes, como Júpiter en el caso del sistema solar, porque son planetas que cubren una gran parte de la luz de su propia estrella. Vamos a ponerla en la carita. Hay otros métodos que se han utilizado para encontrar planetas que son más pequeños, que son como el tamaño de la Tierra. Este método no es lo suficientemente preciso para poder encontrar planetas más chiquititos. Eso tiene que ver con otras cosas. A propósito de exoplanetas, Cristina, hace poco publicamos nosotros en el diario La Tercera el hallazgo de un planeta llamado Próxima B. Explícanos un poquito de qué se trata este exoplaneta. Sí, en agosto del año pasado fue presentado Próxima B como el planeta más cercano y más parecido a la Tierra hasta ahora. Y fue confirmado con uno de los telescopios que está en la silla en la región de Coquimbo. De eso fuimos a hablar con James Jenkins, que es un astrónomo y cazador de exoplanetas de la Universidad de Chile. Y vamos a ver lo que nos dijo en la siguiente nota. Proxima Centauri es una estrella muy pequeña. Es una estrella que se llama tipo M. Y las estrellas de tipo M son mucho más chicas en comparación con nuestro Sol, por ejemplo. Proxima Centauri es nuestra vecina estrella, es la estrella más cerca de nosotros. Y también encontramos un planeta alrededor de esta estrella. El planeta se llama Proxima B. Y Proxima B está ubicada en la zona habitable. Y la zona habitable es un anillo alrededor de las estrellas, donde un planeta como la Tierra puede existir con agua en la forma líquida en su superficie. En este momento sabemos la masa mínima del planeta, su periodo de órbita, que es como 11.3 días, también la distancia entre la estrella y el planeta. Yo imagino que Proxima B es poco más grande de la Tierra. La distancia entre la estrella y el planeta es tan chica que hay una interacción tidal por gravidad. Y esta interacción tidal significa que su rotación probablemente tiene un periodo lo mismo de su periodo de órbita, 11 días. Y así que el mismo lado del planeta está apuntando a la estrella siempre, como la Luna y la Tierra. Entonces probablemente hay un lado que es muy caliente, caloroso en un lado, y el otro lado es muy frío y hay un anillo alrededor del planeta donde las condiciones son buenas, pero hay mucho viento, etc. Entonces creo que es un planeta súper distinto de la Tierra, pero con características que son importantes para la vida. Luis, ¿por qué es tan importante encontrar un planeta parecido a la Tierra, si en realidad todo es tan lejos? Porque, bueno, para mí hay dos respuestas. Una es porque estamos tratando de buscar un planeta donde podrías encontrar vida. Por lo tanto es natural encontrar un planeta con similares condiciones a la Tierra, en ese caso. Lo otro es que en algún momento tenemos que empezar a buscar un planeta en el cual quizás nosotros tendríamos que movernos cuando se acaba la energía del Sol en muchos miles de millones de años más. ¿Y por qué no empezar a buscar ahora un planeta que tenga características similares a la Tierra, que podría tener agua, que está ubicado en la zona habitable, como explicaba James, donde es muy probable que si tiene agua esté en el estado líquido. Por lo tanto se pueden dar las condiciones y además tener los ingredientes para que haya vida o para que pueda llegar a una futura colonia humana en, no sé, 50, 100 años más. ¿Qué es esa zona habitable? ¿Tú la puedes explicar a lo mejor en la pizarra? Sí. Para que la gente entienda un poco. Vamos a borrar primero aquí. Mientras tanto las redes sociales se siguen activando. Diego pregunta, Tamara Macías, si se han recibido señales de luz desde otros lugares del universo. Pero todo lo que vemos son señales de luz. Todas las imágenes astronómicas, todos los espectros, todo lo que uno ve es luz. De hecho una señal de radio también es luz, es luz electromagnética. O sea, recibimos constantemente. La pregunta más bien sería, ¿cuál de esas emisiones de luz sería artificial o natural? Claro, y no tenemos hasta ahora ninguna evidencia de una señal artificial que podamos caracterizar como algún intento de comunicación o de vida inteligente. Correcto. Luis, cuéntanos entonces cómo es el tema de la zona habitable. Tenemos una estrellita, me quedó medio fea la estrella. Sea esto una estrella. Los astrónomos nunca hemos sido muy buenos para dibujar. A eso tenemos computadores que hacen todas las simulaciones. La estrella radia energía, calor. Entonces a medida que uno se aleja de la estrella, la cantidad de energía que recibe es menor. Por lo tanto va a haber un rango de distancia a la cual uno va a estar de la estrella, en la cual la temperatura que va a haber va a ser la temperatura correcta para que el agua, si es que hay agua, esté en estado líquido. Si hay un planeta girando alrededor de esta estrella que está muy cerca, en este caso la zona habitable sería esta. Si hay un planeta que está ubicado más cerca de la estrella, que la zona habitable, digamos por aquí, entonces la temperatura en ese planeta va a ser muy alta, por lo tanto el agua seguramente se va a evaporar. Si el planeta está ubicado más lejos de la zona habitable, la temperatura en el planeta va a ser muy fría, por lo tanto el agua va a estar en estado líquido. Entonces hay un rango de distancias en el cual si se ubica un planeta aquí dentro de este rango, el agua va a estar en estado líquido, por lo tanto sería más fácil llegar a colonizar o estarían de mejor manera los ingredientes para que pudiera haber vida en ese planeta. Ahora, eso es desde la perspectiva siempre que se sostiene que para que haya vida debería haber agua, pero no podría, y ya te lo pregunté, pero lo vuelvo a insistir, ¿no podría haber vida fuera de este rango de zona habitable bajo otra forma? Mira, de hecho hoy se está buscando vida fuera de ese rango habitable. La definición de habitabilidad es una definición muy buena porque es precisa, está bien definida, por lo tanto podemos hablar y sabemos de qué estamos hablando. Pero no es necesariamente exacta ni la última panacea, es nada más que para tener una referencia. Por ejemplo, en el sistema solar la zona habitable va aproximadamente entre Venus y Marte, con la Tierra en medio. Sin embargo, Venus claramente no es habitable. Ahí, a pesar de estar bastante cerca de la zona de habitabilidad, la temperatura es mucho mayor. Hay un problema con la atmósfera, hay un problema serio de efecto invernadero. El cambio climático en Venus ocurrió hace miles de millones de años. Y bueno, nos está enseñando que tenemos que tener cuidado con el cambio climático en nuestro planeta también. Por otro lado, más lejos de la órbita de Marte, hay satélites en torno a Júpiter y en torno a Saturno que podrían tener océanos bajo la superficie. Océanos que podrían no ser de agua misma, como la que tomamos, pero algún líquido similar al agua o agua también. Entonces, cuando nos damos cuenta que el interior de un planeta, en un sistema cobijado del medio externo, podría subsistir un líquido, entonces creemos que en ese tipo de condiciones podría haber vida de algún tipo. Entonces, el rango para la vida hoy sabemos que podría ser más extenso que la zona que llamamos habitable. Pero la definición de habitabilidad es, obviamente, por donde uno quiere partir. Yo no me iría a vivir a una luna de Júpiter ni de Saturno, a pesar de que alguien me prometa que es habitable. Correcto. Sí, bueno, las redes sociales siguen activas. Aida Rolón dice que es muy interesante el programa. Diego Acuña también opina que le ha gustado mucho el programa. Cristóbal Ríos también pregunta algo que tal vez ha distorsionado un poco el tema de la búsqueda de vida extraterrestre y tiene que ver un poco con el tema de los ovnis, con alienígenas. ¿Se confunden un poco de pronto los planos, Luis, entre lo que es ciencia y lo que de repente es ciencia ficción? Bueno, se confunden, bueno, por el otro lado, digamos, por el lado de los chantas, donde mandan un poquito de ciencia. Bueno, quizás pasa lo mismo con lo que quieren predecir terremotos. Pero viene también un poco con las ganas que tenemos de encontrar vida. Quizás muchas personas piensan que sería muy fome que fuéramos los únicos. Y se ven cosas en el cielo que son inexplicables por algún fenómeno natural o algún fenómeno conocido. Entonces la atribuyen a que sean ovnis. Y de ahí se pega un salto bastante grande, yo creo, entre que uno ve una luz en el cielo haciendo una figura rara, a pensar de que eso es una nave extraterrestre con bichos con tentáculos dentro. Creo que es un salto muy grande antes de empezar a investigar qué cosas se podría deber eso. Bueno, estamos ya llegando al término del programa. Quiero agradecer a Luis, a Diego y a Cristina su presencia en el set. Agradecemos también a ustedes su participación a través de las redes sociales. Tengan ustedes muy buenos días. Gracias. 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 Gracias.